El ex jugador del FC Barcelona, Luis Enrique, regresará a las filas azulgranas, pero en esta ocasión como director técnico como sustitución del argentino Gerardo Martino. Luego de una campaña que finalizó con resultados decepcionantes, Martino se despidió del club luego del encuentro que el sábado disputaron contra el Atlético de Madrid, en el que perdieron la oportunidad de ganar la Liga Española. Tras una sesión extraordinaria, la junta directiva del Barcelona anunció el fichaje durante dos temporadas de Luis Enrique Martínez como nuevo entrenador del primer equipo de fútbol como propuesta del director Andoni Subizarreta. Martínez jugó la primera vez en el club culé en 1996 procedente del Real Madrid y permaneció durante ocho temporadas con 300 partidos y 109 goles. En el 2008 regresó a cargo del equipo filial con el que logró en el curso 2010-2011 firmar la mejor temporada histórica con un tercer puesto en la segunda división española. El próximo viernes será presentado en la sede del club como director técnico azulgrana y donde firmará su contrato de las próximas dos temporadas.